Puede hasta generar un estado anírico cercano a la depresión que con los externos hace de forma consciente. Para contrarrestar esta sensación solemos consumir de nuevo azúcar. Por lo tanto, nuestro organismo va a experimentar una sensación permanente de alfratos con nuestro cuerpo. ¿De qué trata Los Hambrientos? Pues mira, Los Hambrientos no es propiamente un espectáculo, es más bien un documental escénico donde nosotros buscamos a partir del concepto de biopolítica, que es un concepto acuñado por Foucault, mantener o sostener más bien la tesis de que lo que comemos determina lo que pensamos. El tema central es la alimentación como sistema de control social. Como hoy en día los individuos están siendo controlados por el sistema a través de lo que comen. Yo estoy aquí preparando los deliciosos lunches de mis hijos. Un frutzi, una lechita en squeak, un gancito marinero, una bolsita de papas, y un delicioso sándwich de jamón con queso. El tema de la alimentación es uno de los más vastos y de los menos atendidos por la filosofía, por las artes, como tema de reflexión, entonces nos centramos a eso. Y particularmente nos centramos en todo el universo de la alimentación como punto de reflexión al ser un acto tan cotidiano en la vida de todos nosotros. Y lo tomamos como un espacio en donde incluso podemos tomar una postura política y tomar acciones y decisiones políticas al ser responsables de qué es lo que nos metemos al cuerpo como alimento, qué es lo que, yéndonos al extremo paranoico, pues que incluso determina lo que pensamos. Y determina cómo energéticamente, emocionalmente e ideológicamente nos va conduciendo en la vida. En principio decidimos hacer tres grandes bloques. Uno es el azúcar, otro es la carne y otro es las enfermedades. Lamento decirle que la colitis crónica derivó en neoplasia. ¿Cómo voy a tener Alzheimer si tengo 22 años? Eso le da a los viejitos. No podía hacerme la idea de que el destino de mi familia era volvernos todos un montón de alquerones de azúcar. El sistema nos controla a través de lo que comemos. Es algo sorprendente y es algo que nunca nos hemos puesto a pensar, pero justamente eso es lo que nosotros tratamos de concientizar ahora a los espectadores, a que nos pongamos a pensar realmente qué es lo que nos llevamos a la boca. Porque el control del cuerpo se ejerce hoy en día esencialmente a través de las empresas agroalimentarias que controlan a los consumidores a través de las sustancias agregadas a los alimentos o el privilegiar ciertos alimentos en contra de otros para generar efectos secundarios en los cuerpos de las personas, enfermedades y demás que se vuelven también una especie de nicho de consumo para el sistema. ¿Cómo así? Bueno, pues la teoría de Foucault lo que dice es que el sistema no solamente busca controlar lo que pensamos, sino también busca controlar nuestros cuerpos y sus procesos biológicos. Y si hay algo que no podemos dejar de hacer, además de respirar, de tomar agua y de recibir luz solar, pues es alimentarnos. Entonces nosotros sostenemos la tesis de que el sistema, a través de la alimentación, busca controlarnos, básicamente. ¿Qué te gustaría lograr con los hambrientos? Pues mira, a mí lo que me gustaría lograr es que la gente pudiera iniciar un proceso de reflexión, como me ocurrió a mí, de reflexión acerca de lo que consumo en mi día a día. Que las personas se interesen, se cuestionen, investiguen qué es lo que ahora están comiendo. Como se preocupan por lo que se van a poner cada día, pues que igual se pregunten, pues, ¿qué es lo que me estoy metiendo al cuerpo? ¿Y qué es esto que me estoy metiendo al cuerpo? ¿Qué implicaciones tiene a mi alrededor? Si hay un superobjetivo, como diría Stanislavski, sería de lograr que los seres humanos podamos recuperar, paso a paso, nuestra soberanía alimenticia. Hoy en día nuestra alimentación ha sido entregada, ¿no? Está en manos de los grandes consorcios, de las grandes empresas, de 20 mega empresas, entre las cuales las más famosas son Kraft Food, PepsiCo, Danone, Nestlé, Coca-Cola Company, etc. Son 20 que controlan más del 95% de la alimentación mundial. Objetivo, digamos, de menor ambición, ¿no? Sería que las personas pudiéramos poco a poco ser más conscientes, ¿no? De los actos inconscientes. Hemos perdido, ¿no? La importancia que conlleva ese acto, que hoy en día es un acto que debe generar absoluto placer, porque vivimos en la era del placer, donde todo está subordinado al placer en el sistema capitalista, y vivimos en un sistema donde todos corremos detrás de qué, quién sabe, pero todos corremos, y por lo tanto actos tan cotidianos y banales como alimentarse se han vuelto actos a los cuales no prestamos la atención que se merece. Ahora las enfermedades que ya están muy de moda son el cáncer, el Alzheimer, justo hace unos cuantos años atrás esas enfermedades eran muy mínimas o no existían. Igual nosotros nos hemos vuelto un poco paranoicos y estamos justo como en la investigación de saber si realmente lo que comemos, lo que el sistema nos está dando para comer, no es un plan maquiavélico en el que también tenga que ver el área farmacéutica. Comemos, nos enfermamos, y qué es lo que hacemos, y acudir a un médico y tragarnos pastillas a lo que da, ¿no? Justo qué es lo que podemos hacer para evitar toda esa situación. Después de mi crisis existencial de ponerme a llorar como arena por el drama de mi vida, me puse a buscar opciones para tener una vida más llevanera. Empecé a leer todas las etiquetas y ahí me di cuenta de toda la mierda que le echan a los alimentos. Ay, esta es una paranoica, pensé, pero se me quedó el gusanito de la curiosidad. Empecé por lo que tenía más a la mano, artículos, películas, documentales, hasta Netflix había un buen de cosas. Lo que más nos sorprende es cuando dice que las empresas agroalimentarias le agregan azúcar y sustancias a sus productos para volver dependientes a sus consumidores al grado de enfermarlos voluntariamente. ¿Yo cómo iba a saber que las costillitas barbecue estaban atascadas de azúcar? ¿Cuál es el papel de los animales dentro de esta obra? Uy, el papel de los animales es súper importante. Justo abordamos el tema de la carne. Nuestra educación nos han enseñado a, si no comes carne, no estás bien nutrido. Si no comes carne, no te va a dar anemia. Y pues no, realmente no, la carne no la necesitamos. Por eso nunca nos lo enseñan en ninguna parte. Justo ya tenemos una educación en la que seguimos las tradiciones. Pero si nos ponemos a pensar y nos ponemos a investigar un poco sobre nuestra historia, antes realmente los mayas, los tortecas, no consumían carne. Digamos que el sistema se ha encargado de alimentar la idea de que somos omnívoros por naturaleza cuando nosotros sostenemos que somos omnívoros por evolución. Nos han enseñado que la proteína animal es necesaria e indispensable para nuestra sobrevivencia. Sin embargo, lo está demostrado científicamente y la proteína vegetal hace exactamente lo mismo en nuestro cuerpo. Entonces, como el sistema lo que le interesa es acumular capital, pues crea mecanismos de sobreproducción de animales para nuestra alimentación. Y el problema con esta sobreproducción de animales es que está devastando nuestro planeta. Y además de devastar nuestro planeta, pues está el dilema moral de que se tienen que morir especies animales que también sienten, que también viven, que también respiran, que también comparten el planeta con nosotros a costa de un simple capricho del paladar. Y entonces yo creo que nosotros podríamos evitar esto, que literalmente es un holocausto animal. O sea, si somos nosotros capaces de entender la palabra holocausto judío y sentirnos mal ante esta catástrofe, pues entonces también saber que cada día se realiza un holocausto para los animales. Entonces digamos que este es como el papel que juega un poco las especies en nuestro documental escénico, básicamente. También existe la opción de que puedas decir, no, prefiero no comer eso, yo creo que es preferible no comer eso a comértelo. Los invitamos a todos a que nos acompañen en Los Hambrientos, ensayo escénico sobre biopolítica. Pues vengan todos a ver Los Hambrientos, documental escénico sobre la alimentación. Ahorita estamos en la segunda temporada. Nosotros somos el colectivo Teatro Sin Paredes, nos estamos presentando con Los Hambrientos. En el Centro Cultural del Bosque, justo atrás del Metro Auditorio. En el Teatro Orientación. Los lunes y los martes a las 20 horas hasta el 21 de marzo, excepto el 20 de marzo que es un día feriado en el que no habrá función. Como ven ahorita estoy preparando un poco de comida, esto es para la última parte. Entonces me gustaría hacerles una atenta invitación para que nos acompañen a Los Hambrientos. Y dentro de la invitación también está la petición para que traigan algún alimento o bebida para compartir. Justo para esta dinámica del chino que se pone bastante interesante. Entonces acá los esperamos. Pues los esperamos a todos aquí para que hagamos una reflexión en conjunto respecto al tema de la alimentación. Van a salir poqueabiertos. Justo abordamos un tema que a muchos no les gusta, a otros sí, y pues qué mejor que tú decidas qué es la decisión que quieres tomar. Es fundamental poner la alimentación en el centro de nuestras reflexiones contemporáneas. Alimentarse es una decisión política. Gracias. 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 Mi espíritu, mi equipo. Los quiero muchísimo. Están en mi corazón para siempre. Gracias. 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 Gracias.